El sistema de retención de aguas del sur del municipio de Guadalajara lo comprenden 10 vasos reguladores y 3 canales que conducen y contienen el agua de lluvia proveniente del Cerro del Cuatro. El Ayuntamiento Tapatío realiza trabajos de limpieza y desasolve de canales y represas para este próximo temporal de lluvias. El primer punto fue el vaso regulador balcones del Cuatro. El director de obras públicas del municipio, Francisco Ontiveros Balcázar, señaló que con estas acciones se amplió la capacidad de captación de agua. Antes de la ampliación tenemos alrededor de 500 mil metros cúbicos de capacidad. Después de las ampliaciones llegamos a cerca de 700 mil metros cúbicos de capacidad, nada más. Realmente, si no se hubiesen hecho esas obras de ampliación, realmente hubieran tenido mayores consecuencias años anteriores. Si bien es cierto, el DEAN, que lo platicamos más adelante, se nos ha desbordado en tres ocasiones en estos años. Si no se hubieran hecho esas ampliaciones, otros hubieran sido las noticias. En un recorrido realizado por seis de los vasos de este sistema, UDGTV Canal 44 documentó que tanto los canales como las represas están en un promedio de un 5% de su capacidad. El segundo punto visitado fueron los vasos de Terra Alta en Miravalle, al pie del Cerro del Cuatro. Estos vasos que tienen esta capacidad retiramos cerca de 20 mil metros cúbicos de asolve en todo lo que son estos 5 kilómetros de longitud. El tercer punto visitado, el vaso regulador de Miravalle. Estos trabajos comenzaron desde marzo con máquinas y a machete retiran maleza y basura que es aventada obstruyendo el paso del agua. Este gran vaso se controla durante las lluvias con una compuerta. Este empieza a llenarse el vaso regulador y nosotros vamos viendo cómo se está comportando durante la lluvia el vaso del Neán para saber si abrimos o no la compuerta y empezamos a liberar o no el agua para que nunca se inundaciones. Este es un trabajo que es de 24 horas, 7 horas a la semana que tenemos que estar monitoreando. Siguiente punto, el Canal del Sur. Con una longitud de 5 kilómetros y una capacidad de captación de 120 mil metros cúbicos, Guadalajara está inmersa en cuatro grandes cuencas. San Juan de Dios, Atemajac, Osorio y San Andrés. El quinto punto es el gran vaso regulador 5 de mayo, donde se regula la cantidad de agua acumulada previo a desfogar en el Deán. Finalmente, el director de Obras Públicas señaló que estos trabajos no garantizan evitar las inundaciones que en los últimos años han dejado cuantiosos daños entre la población. Siempre estamos expuestos y dispuestos a las lluvias aparentemente atípicas que ya de repente se vuelven típicas. Esas lluvias o este vaso está diseñado para mitigar la inundación, no para resolverlas. Para resolverlas tenemos que hacer otro tipo de proyectos a nivel de zona metropolitana. Eso nos ayuda, las acciones pertinentes de limpieza, de desasolve, de cuidado de los vecinos y las vecinas, de no tener que estar tirando basura que no tiene que estar ahí, nos ayuda a mitigar y controlar las inundaciones. Y es finalmente aquí donde el sistema de retención de aguas del sur del municipio de Guadalajara termina. Es el vaso regulador del Deán, que tiene una capacidad de 380 mil metros cúbicos de agua. Con estas acciones se pretenden evitar en lo posible las inundaciones en las calles. Las imágenes son de Antonio Campos para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.